Las actividades territoriales de todos los días son el principal elemento comunicacional que tenemos. Y en esta ocasión, compartiremos algunos elementos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido para redes sociales. Verificar nuestros equipos. Es muy importante preparar los equipos que utilizaremos. Esto significa llevar nuestros teléfonos cargados o una batería portátil. Utilizar auriculares o micrófonos, trípodes o estabilizadores. Incluso verificar que tenemos memoria suficiente en nuestro dispositivo para evitar cualquier situación. Es indispensable revisar y hacer pruebas antes de cada actividad para obtener los mejores resultados. Mantener el enfoque comunicacional. Debemos estar claros que todas nuestras actividades tienen un enfoque comunicacional. Es lo que vamos a mostrar en redes sociales. Para esto, procuraremos siempre tener imágenes mostrando masividad, rostros alegres, escenarios limpios. Nada que pueda visualmente verse mal. Pensar en multipantallas. Como hemos aprendido en otras ocasiones, las redes sociales tienen formatos distintos. Por eso, es importante que pensemos siempre en eso cuando estemos creando contenido. Es decir, tener videos en formato vertical que sirvan para historias, en formato horizontal que sirvan para otras redes sociales como Twitter o YouTube. Si ponemos en práctica todos estos elementos, vamos a conseguir material más atractivo para redes sociales. Recordando que siempre podemos aprender más y mejorar nuestros materiales. Visitando el canal de la Red de Jóvenes Comunicadores en Odise, donde encontraremos todos los videos informativos. Ahora, es momento de continuar con nuestro trabajo comunicacional, mostrando en todas partes las victorias de nuestro pueblo alcalde, nuestro pueblo presidente. Hasta la próxima.